Como ahora, por ejemplo, en este último, elecciones subnacionales, hay algunas irregularidades. Y por eso es que algunas mesas se van a repetir en la votación. Eso es lo que corresponde. No hubo fraude. No han podido demostrar en los 11 meses que estuvieron en el gobierno. Ellos indicaron que hubo fraude y por eso estamos tomando el gobierno a la fuerza. Ahora que demuestre. No han demostrado hasta ahora. Y la OEA, ¿qué moral tiene como para decirnos a los bolivianos que hubo fraude? Nosotros estamos pidiendo a los organismos internacionales que trabajen de manera transparente. Nosotros no queremos intromisión. Nosotros queremos veedores. Pero, sin embargo, estamos viendo que este tipo de actitudes de estas organizaciones, en todo caso de la OEA, intrometiéndose a nuestro país. Nosotros somos soberano, soberanos, y eso siempre vamos a estar pidiendo que nos respeten a nuestro país. Presidente... ¡Suscríbete!